Hay dos maneras de decir la hora en polaco. ¿Os acordáis cuáles son las dos maneras? Sí, esta sería una de las maneras. Y la otra... Y esto, no sé qué, golline o no sé. Vale. Vamos a hacerlo. ¿De acuerdo? Uno aquí. Esta es una manera donde hay más números y menos dramática. ¿De acuerdo? Aquí usamos las horas desde... Vamos a poner todas... Las horas desde la una hasta 24. Y los minutos serían desde cero hasta 59. Sí, se entiende. Estos serían las horas y estos los minutos. ¿Los minutos con qué número lo expresamos? ¿Los minutos más horas? Horas, horas, horas. Ordinales. Ordinales. Yo siempre tengo que pensar cuál es el ordinales. Ordinales. ¿Vosotros también? ¿Molacos también? Por octubre. El que ordena. Primero, segundo, tercero. ¿Los minutos? Cardinales. Esto es como la digital, ¿no? ¿Cómo? Esto es como la digital, más o menos. Sí, como el redón digital que te refieres, ¿no? Sí. Y aquí la gramática. Gramática. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. No entra. Lo que entra son muchos números. Primero. 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 osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta, dwudziesta pierwsza, dwudziesta, druga, druga, dwudziesta, trzecia, dwudziesta czwarta. Słena raro. No, no, es que son larguisimos. Pero así le pasáis todo, todo, todo. Ilo mis moros minutos? Która es godzina? Dziewiętnasta? Piętnaście. A que hora te vas a costar elena? Pierwsza, tak? Pierwsza. Pierwsza, czterdzieści. Pierwsza, pięćdziesiąt. Trzecia, czterdzieści pięć. Ok? Tak? Pięć, dziesięć, piętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia pięć, trzydzieści, trzydzieści pięć, czterdzieści, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt pięć, sześćdziesiąt. Tak? Entedy, la idea la entendéis. Bien. La otra manera, que es más española, es la que habréis conocido el año pasado. Aquí sí que hay gramática. Porque hay que definir al dos, pero hay menos números. Normalmente operamos, usamos las horas de una a doce, y los minutos, minutos de una, de cero a veintinueve. Como? Goggine. Se declinaba. Goggine, Goggine. Goggine, Goggine, Goggine. Esto se declinará. También aquí hay ordinales, esto no cambia, y aquí hay cardinales. Esto sigue igual. Entonces, para abreviar, y para no tener que decir tredzieści pięć, que son treinta y cinco. Bueno, aquí sería dvunasta, si queremos. Aquí, justa. Para decir que son las doce y cuarto, y quince, o diez, en vez de decir dvunasta diecienć, usamos una fórmula que es... Minutos, os acordáis? Po, la preposición po, y hora. Y esta hora, por culpa de o, al final tendrá ei. Doce y diez, como diríamos. Diecienć po, wunastej. Diecienć po, wunastej. Diecienć po, wunastej. Diecienć po wunastej. Eh... Bueno, aquí tenemos el punto, que en castellano es i media. En castellano miráis desde aquí, hasta aquí. y en polaco miramos la hora que va a quedar como en alemán y creo que como en catalán os acordáis cómo era 2 1 y lo mismo ahora la que está por llegar y otra vez la junta tiene la 2 o 2 y media punto 1 punto 1 la hora que está por llegar ahora van a dar 7 y media punto 8 me cuando us me ahora decir que son menos decimos primero la reposición luego los minutos y luego la hora y como si no cambia no perdemos este el pues son diez menos dos se puede decir diez menos dos ya diez druga no pero entonces dos menos diez dos menos diez dos menos dos son diez minutos dos horas esto normalmente los manuales pone que es oficial o estilo formal formal y esto es mi formal y oficial y os recomendaría otro estilo estilo para principiantes esto se supone que es más oficial que lo dicen en la tele esto que es más común más cotidiano yo os diría que cojáis un poco de cada parte aquí es a mitad de aquí es a mitad y de aquí es a mitad porque es más fácil decir porque es más fácil decir que son las dos y veinte y es druga dvallischa que dvallischa podruyei verdad porque igual tenemos que llegar hasta 30 entonces aquí nuestra manera de decir sería la formal ahora minutos aquí por eso por eso y fudo también sirve pero aquí podéis elegir ¿vale? pues aquí sería pudo pudo y también hora para acabar la ley que más vamos a ver de las horas siempre cuando la pregunta es la respuesta también será con a si preguntamos ot túre que en castellano es a qué hora si aquí tenemos ei aquí tendremos también ei o drugui o pionte o sustei y vamos a utilizar también ot desde do ot do también nos pedirá responder con ei ot dvallischa do drugui es mucho para la primera vez pero para no alargarlo y empezar a hacer ejercicios lo hemos hecho un repaso muy rápido ¿tenéis alguna pregunta ahora? todas vendrán después sí, verdad ok y fui a marcha todo pudo no